Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Nuestra iglesia, entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. The first station. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. El consejo, en pleno, se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Pero ellos insistieron, está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando al pueblo. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Deja la felicidad de su cielo y se viene a ser hombre. Hombre que no anda mencionando sus prerrogativas de Dios. Hombre cualquiera, dice la Biblia hoy. Un hombre cualquiera, un hombre cualquiera que es amarrado por la autoridad de su tiempo. Llevado a los tribunales, ajusticiado. Se me ocurre pensar cuando San Pablo dice, un hombre cualquiera. Esas figuras que ya estamos acostumbrados a ir viviendo en nuestros periódicos. El campesino esposado, el campesino torturado, el obrero a quien no se le reconocen sus derechos. Un hombre cualquiera, así se hizo hacer Cristo. Oremos. Señor, ha sido condenado a muerte porque el miedo al que dirán ha sofocado la voz de la conciencia. Su dede siempre así a lo largo de la historia. Los inocentes son maltratados, condenados y asesinados. ¿Cuántas veces hemos preferido también nosotros el éxito de la verdad? Nuestra reputación a la justicia. Da fuerza en nuestra vida a la sutil voz de la conciencia a tu voz. Mírame como lo hiciste con Pedro después de la negación. Que tu mirada penetre en nuestras almas y nos indique el camino en nuestra vida. El día de Pentecostes has conmovido en corazón y infundido el don de la conversión a los que el viernes santo gritaron contra ti. De este modo, nos has dado esperanza a todos. Darnos también a nosotros de nuevo la gracia de la conversión. Cristo fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz para salvarnos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Segunda estación, Jesús carga su cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces, Pilato se lo entregó para que lo crucifiquen, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado el Calvario, en hebreo, Golgotha. Sentimos que en el Cristo de la Semana Santa, con su cruz a cuestas, que es el pueblo que va cargando también su cruz. Sentimos en el Cristo de los brazos abiertos y crucificados, al pueblo crucificado, pero que desde Cristo, un pueblo que crucificado y humillado, encuentra su esperanza. Señor, tú has dejado escarnacer y alterjar. Ayúdanos a no unirnos a los que se burlan de quienes sufren o son débiles. Ayúdanos a reconocer tu rostro en los humillados y marginados. Ayúdanos a no desanimarnos ante las brullas del mundo cuando se ridiculiza la obediencia a tu voluntad. Tú has llevado la cruz y nos has invitado a seguirte por ese camino. Danos fuerza para aceptar la cruz sin rechazarla, para no lamentarnos ni dejar que nuestros corazones se abatran ante las dificultades de la vida. Áúdanos a recorrer el camino del amor y aceptando sus exigencias, alcanzar la verdadera alegría. Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Luego, Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y le dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Cristo no es un ser insensible. Cristo es un hombre de carne y hueso, de nervios y músculos como nosotros. Un hombre que siente lo que siente alguien cuando lo lleva a la Guardia Nacional y lo lleva a ese lugar de tortura. Oremos. Señor Jesús, al peso de la cruz te ha hecho caer el peso de nuestra falta de amor al prójimo, el peso de nuestra suburbia y de nuestro orgullo te deriva. Pero tu caída no es signo de un destino adverso, no es la pura y simple debilidad de quien es despreciado. Has querido venir a socorrarnos porque a causa de nuestra suburbia ya estamos en tierra. La suburbia de pensar que podemos forjarnos y nosotros mismos lleva a transformar al hombre en una especie de mercancía que puede ser comprada y vendida una reserva de material para nuestros experimentos con los cuales esperamos con los cuales esperamos superar por nosotros mismos la muerte. mientras que en realidad no hacemos más que mansear cada vez más profundamente la dignidad humana. Señor, ayúdanos porque hemos callado. ayúdanos a renacer a nuestra suburbia destructiva y aprendiendo de tu humildad a llevarnos de nuevo. Señor, fue abundante hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofaz y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. La liberación de Cristo, hermanos, es ternura, es amor, es la presencia de una madre bondadosa, María. Y María es el modelo de quienes colaboran con Cristo para la liberación de la tierra y la adquisición del cielo. María, en su cántico de acción de gracias, proclama las grandezas de Dios y también proclama de Dios desecha de orgullo de los poderosos y enaltece a los humildes. Oremos. Señor Jesús, tu madre María permaneció fiel cuando los discípulos huyeron al igual que creyó cuando el ángel le anunció lo que parecía increíble que sería la madre del Altísimo. También creyó en el momento de tu mayor humillación. Te rogamos que nos enseñes a creer como María y nos ayudes para que la fe nos impulse a servir y dar nuestras muestras de un amor que socorrer y sabe compartir el sufrimiento. Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos. perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdóname Señor Quinta estación Simón el Sireneo ayuda a Jesús a cargar la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo cuando lo llevaban encontraron a un tal Simón de Sirene que volvía del campo y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús Lamentablemente queridos hermanos somos el producto de una educación espiritualista individualista donde se nos enseñaba procura salvar tu alma y no te importe lo demás como decíamos al que sufría paciencia que ya vendrá el cielo aguanta no no puede ser eso eso no es salvar no es la salvación que Cristo trajo la salvación que Cristo trae es la salvación de todas las esclavitudes que oprimen al hombre es necesario que el hombre vive bajo tantas opresiones y esclavitudes rompa las cadenas el miedo que esclaviza los corazones la enfermedad que oprime los cuerpos las tristezas la preocupación el terror que oprime nuestra libertad y nuestra vida oremos Señor a Simón de Serene le has abierto los ojos y el corazón dándole al compartir la cruz la gracia y de la fe ayúdanos a socarer a nuestro prójimo que sufre aunque esto contraste con nuestros proyectos y nuestras simpatías danos la gracia de reconocer como un don el poder compartir la cruz de los otros y experimentar que así caminamos contigo danos la gracia de reconocer con gozo que precisamente compartiendo tu sufrimiento y los sufrimientos de este mundo nos hacemos servidores de la salvación y que así podemos ayudar a construir tu cuerpo la iglesia Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdona el Señor sexta estación una mujer limpia el rostro de Jesús este ha crecido ante Dios como un retoño como raíz en tierra seca no tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él y su apariencia no era como para cautivarnos despreciado por los hombres y marginado hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara no contaba para nada y no hemos hecho caso de él si viéramos que el Cristo el hombre necesitado el hombre torturado el hombre prisionero el asesinado y en cada figura de hombre votadas tan indignamente por nuestros caminos descubramos a ese Cristo votado mellado de oro que recogeríamos con ternura y la besaríamos y no nos avergonzaríamos de él oremos danos Señor la inquietud del corazón que busca tu rostro protéjanos de la oscuridad del corazón que ve solamente la superficie de las cosas danos la sencillez y la pureza que nos permiten ver tu presencia en el mundo cuando no seamos capaces de cumplir grandes cosas danos la fuerza de una bondad humilde graba tu rostro en nuestros corazones para que así podamos encontrarte y mostrar al mundo tu imagen Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos perdona perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdona el Señor te adoramos lo siento séptima estación Jesús cae por segunda vez te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo os aseguro si el grano de trigo que cae en la tierra no muere queda solo pero si muere da mucho fruto aquí donde Cristo es carne que sufre aquí donde Cristo es cosa donde Cristo es persecución donde Cristo es hombre que duerme en el campo porque no puede dormir en su casa donde Cristo es enfermedad que sufre por consecuencia de tantas interperies y de tantos sufrimientos aquí es Cristo con su cruz a cuestas no meditado en una capilla junto al vía cruces sino vivido en el pueblo es Cristo con su cruz camino del Calvario oremos Señor Jesucristo has llevado nuestro peso y continuas llevándolo es nuestra carga la que te hace caer pero levántanos tú porque solos no podemos reincorporarnos en lugar de un corazón de piedra danos de nuevo un corazón de carne un corazón capaz de ver o no prometas que el muro del materialismo llegue a ser insuperable haz que te haz que te reconozcamos de nuevo haznos sobrios y brillantes para poder resistir a las fuerzas del mal y ayúdanos a reconocer las necesidades interiores y exteriores de los demás a socorrerlos levántanos para poder levantar a los a los demás danos esperanza en medio de toda esta oscuridad para que seamos portadores de esperanza para el mundo Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos perdona perdona pueblo Señor perdona tu pueblo perdona el Señor octava estación Jesús habla a las mujeres de Jerusalén te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo lo seguía muchísima gente especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él Jesús volviéndose hacia ellas les dijo hija de Jerusalén no lloréis por mí llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos el que convive con el pobre con el miserable con el campesino lo defiende y quiere como Cristo nuestro Señor predicar la liberación a los pobres a los oprimidos a los prisioneros a los que sufren este es el Cristo que está en medio de nosotros oremos al Señor que caminemos junto a ti sin limitarnos a ofrecerte solo palabras de compasión conviertanos y danos una vida nueva no permitas que al final nos quedemos como el leño seco sino que lleguemos a ser sarmientos vivos en ti al vid verdadera y que produzcamos frutos para la vida eterna Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdona el Señor novena estación Jesús cae por tercera vez te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo después dijo a sus discípulos es inevitable que hayan escándalos pero hay de aquel que los ocasiona más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños no está vencido nadie aunque lo pongan bajo la bota de la opresión y de la remisión el que cree en Cristo sabe que es un vencedor y que la victoria definitiva será la verdad de la justicia que bien se identifica Cristo con el sufrimiento de nuestro pueblo así parece enclamar muchas cosas muchos tugurios muchos en las cárceles y en el sufrimiento muchos ambientes de justicia y de paz Dios mío Dios mío porque me has abandonado no nos has abandonado es la hora en que el hijo de Dios va pasando con toda su carga el pecado por la obediencia que Dios le pide para poder perdonar esos pecados de la humanidad de la humanidad de donde derivan todas las injusticias todos los egoísmos oremos Señor frícuamente tu iglesia nos parece una barca a punto de hundirse que hace aguas por todas partes y también en tu campo vemos más cizaña que trigo nos abruman su atuendo y su rostro tan sucio pero los empeñamos nosotros mismos nosotros quienes te traicionamos no no obstante los gestos ampulsosos y las palabras altesanantes ten piedad de tu iglesia también en ella el ser humano cae una y otra vez al caer quedamos en tierra y el maligno se alegra porque espera que ya nunca podremos levantarnos espera que tú siendo atrasado en la caída de tu iglesia que des abatido para siempre pero tú te levantarás tú te has reincorporado has resucitado y puedes levantarnos salva y santifica tu iglesia sálvanos y santificanos a todos Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos perdona tu pueblo señor perdona tu pueblo perdónale salve señor décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo después que los soldados crucificaron a Jesús tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes una para cada uno tomaron también la túnica y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo se dijeron entre sí no la rompamos vamos a sortearla para ver a quien le toca así se cumplió la escritura que dice se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica esto fue lo que hicieron los soldados este es el compromiso de ser cristiano seguir a Cristo en su encarnación y si Cristo es Dios majestuoso que se hace hombre humilde hasta la muerte de los esclavos en una cruz y vive con los pobres así debe ser nuestra fe cristiana el cristiano que no quiere vivir este compromiso de solidaridad con el pobre no es digno de llamarse cristiano Cristo nos invita a no tenerle miedo a la persecución porque créanlo hermanos el que se compromete con los pobres tiene que correr el mismo testimonio de los pobres ser desaparecido ser torturado ser capturados aparecer cadáveres oremos señor jesús ha sido despojado de tus vestiduras expuesto a la deshonra expulsado de la su sociedad te has cargado con los sufrientos y necesidades de los pobres aquellos que están excluidos del mundo pero es exactamente así como cumples la palabra de los profetas es así como das significado a lo que aprecé privado de significado es así como nos haces reconocer que tu padre te tienen en sus manos a ti a nosotros y al mundo concédanos un profundo respeto hacia el hombre en todas las fases de su existencia y en todas sus situaciones en las cuales lo encontramos danos el traje de la luz de tu gracia Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdona el Señor décimo primera estación Jesús esclavado en la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo lo llevaron al lugar llamado Golgota o Calvario palabra que significa calavera después de ofrecerle vino mezclado con mirra que él no quiso tomar lo crucificaron y se repartieron sus ropas sorteándolas entre ellos eran como las nueve de la mañana cuando lo crucificaron roma crucificaba pero no a sus romanos roma crucificaba a los pueblos que dependían de su imperio y como palestina dependía de roma pilatos era el representante de roma de aquel pueblo oprimido cristo tiene que ser humillado como un ser que no merece ni siquiera ciudadanía oremos señor jesucristo te has dejado clavar en la cruz aceptando la terrible crueldad de este dolor la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad te has dejado clavar has sufrido sin evasivisa ni compromisos ayúdanos a no desaltar ante lo que debemos hacer y unirnos estrechamente a ti a desenmascarar la falsa libertad que nos quiere alejar de ti ayúdanos a aceptar tu libertad comprometida y a encontrar en la estrecha unión contigo la verdadera libertad Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos perdona tu pueblo señor perdona tu pueblo perdona el señor decimosegunda estación Jesús muere en la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde en ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte padre en tus manos encomiendo mi espíritu y dicha estas palabras expiró mientras miramos a Cristo clavado en la cruz nos invita la sagrada palabra a decifrar un misterio de actualidad si Cristo es el representante del todo el pueblo en sus dolores en su humillación en sus miembros acribillados con unos clavos en una cruz tenemos que descubrir el sufrimiento de nuestro pueblo en nuestro pueblo torturado en nuestro pueblo crucificado escupido humillado al que representa Jesucristo nuestro Señor para para darle a nuestra situación tan difícil un sentido de redención oremos Señor Jesucristo en la hora de tu muerte se escuració el sol constantemente estás siendo clavado en la cruz en este momento histórico vivimos en la oscuridad de Dios por el gran sufrimiento y por la maldad de los hombres el rostro de Dios tu rostro aparece difuminado irreconosible pero en la cruz te has hecho reconocer porque eres el que sufre y el que ama eres el que ha sido ensalzado precisamente desde ahí has triunfado en esta hora de oscuridad y tribulación ayúdanos a reconocer tu rostro a creer en ti y a seguirte en el momento de la necesidad y de las tiemblas muéstrate de nuevo al mundo en esta hora haz que se manifieste tu salvación Cristo fue abidiente hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdónale Señor perdónale décimo tercera estación Jesús es bajado de la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo José de Arimatea miembro respetable del consejo supremo era de los que esperaban el reino de Dios y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si realmente era así después de escuchar al centurión Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús se lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba María es la expresión de la necesidad del pueblo María es la expresión de la angustia de quienes están en opresión María es la tristeza de las madres quienes han perdido a sus hijos y nadie les dirá dónde están María es la ternura que busca con angustia una solución oremos señor has bajado hasta la escuridad de la muerte pero tu cuerpo es recibido por manos piedosas y envuelto en una sabana limpia la fe no ha muerto del todo el sol no se ha puesto totalmente cuántas veces parece que estés durmiendo qué fácil es que nosotros nos alejemos y nos digamos a nosotros mismos Dios ha muerto haz que en la hora de la oscuridad reconozcamos que tú estás presente no nos dejes solos cuando nos acecha el desánimo y ayúdanos a no dejarte solo danos una fidelidad que resista en el extravio y un amor que te acoja en el momento de tu necesidad más extrema como tu madre que te arropa de nuevo en su seno ayúdanos ayuda a los pobres y a los ricos a los sencillos y a los sabios para poder ver por encima de los miedos y prejuicios y que ofrezcamos nuestros talentos nuestro corazón nuestro tiempo preparando así el jardín en el cual puede tener lugar la resurrección Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdona el Señor décimo cuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar quien tienen que tienen los judíos en el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca pusieron allí a Jesús porque no pensamos hermanos que nuestros muertos se han apartado de nosotros su cielo su recompensa eterna los perfecciona en el amor siguen amando las mismas causas por las cuales murieron lo cual quiere decir que en el salvador esta fuerza liberadora no sólo cuenta con los que van quedando vivos sino que cuenta con todos aquellos que las han querido matar y que están más presentes que antes en este proceso del pueblo oremos Señor Jesucristo al ser puesto en el sepulcro has hecho tuya la muerte del grano de trigo te has hecho el grano de trigo que muere y produce fruto con el paso del tiempo hasta la eternidad desde el sepulcro iluminas para siempre la promesa del grano de trigo del que procede el verdadero maná pan de vida y el cual te ofreces a ti mismo la palabra eterna a través de la encarnación y la muerte se has hecho palabra crezcana te pones en nuestras manos y entras en nosotros corazones para que tu palabra crezca en nosotros y produzca fruto te das a ti mismo a través de la muerte del grano de trigo para que también nosotros tengamos el valor de perder nuestra vida para encontrarla a fin de que también nosotros confiemos en la promesa del grano de trigo exiliarnos para que seamos tu perfume y hagamos visible la huella de tu vida en este mundo como el grano de trigo crece de la tierra como retaño y espiga tampoco tú podías permanecer en el sepulcro el sepulcro está vacío porque tú no has conocido la corrupción has resucitado y has abierto el corazón de Dios a la carne transformada haz que podamos alegrarnos de esta esperanza y llevarla gozamente al mundo para ser de este modo testigo de tu resurrección Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz para salvarnos vámonos a unificar nuestros corazones con todos los peligreses de la iglesia y con confianza ponemos toda nuestra fe en nuestro salvador jesucristo orando la oración que él nos enseño padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén y vamos a pedir la intercesión de nuestra madre en este tiempo de crisis para ella puede recordarnos que nosotros nunca estamos solos Dios de Salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la muerte amén y el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca sobre cada uno de ustedes amén perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdona el Señor perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdona el Señor el Señor perdona